¡Vamos, Alexis! Así se despidió de Barcelona Alexis Sánchez en mayo. Campeón de liga y determinado a permanecer en el club culé. Yo estoy muy contento de quedarme aquí. Y habría muchos clubes importantes interesados en mí. Pero yo me quedo aquí porque el club me lo dijo. Y bueno, muy contento de estar aquí en el mejor equipo del mundo. Contra viento y marea, Alexis ha hecho la gran Iván Zamorano. Le ha doblado la mano al destino, acalló las críticas y cuestionamientos a punta de goles y ahora tiene el respaldo de su nuevo técnico. El Tata Martino lo tiene considerado para ser titular en el debut del FC Barcelona frente al Levante en el inicio de la Liga Española este domingo. Sucede que yo, el Alexis Sánchez que yo imagino es el de la selección de Marcelo Bielsa. El de la selección de Chile de Marcelo Bielsa. Así que creo que con eso más o menos contesto la pregunta, ¿no? Yo tengo muchas expectativas en él. Me parece un jugador sumamente importante, sumamente desequilibrante. La competencia con Tello, Pedro Isesc, la ha ganado el Niño Maravilla. Todos lo tienen claro. Es bueno que esté en estado de gracia, en forma, como se suele decir. Porque, bueno, quizás aportará más cosas al equipo en ataque. Y para el equipo, que es lo más importante, que gane, pues es bueno, ¿no? A partir de ahí, como he dicho antes, todos los jugadores queremos jugar y estamos en competición directa y luego el míster es el que tiene que decidir. Los medios entregan ahora las nueve razones de su cambio. Una de ellas sería su novia, Laya Grassi. Hernán, chileno residente 10 años en Barcelona, ex vecino de Alexis, fanático del Barça, uno de los miles que ha comprado la apetecida nueve del chileno, tiene otra teoría. Mira, yo creo que después del accidente que tuvo por aquí cerquita, unos kilómetros de aquí, después de que jugaron la final contra el Español, la final de la Copa Cataluña, creo que después de ese accidente como que algo pasó, algo mágico y empezó todo a cambiar. Aparte de eso, la novia, la novia, creo que tiene una novia que está muy bien y lo, digamos que lo pone a nivel, lo pone a punto. Alexis se ganó una ubicación en el tridente que el Tata pretende armar con Neymar y Messi. Ojalá le podamos dar nosotros, acompañarlos nosotros en este proceso y darle la tranquilidad, no solamente para que se equilibre, sino como está pasando en estos últimos meses y en estos últimos días también, que pueda llegar al gol. Así que ojalá que lo podamos acompañar y seguramente será un jugador de mucha importancia. Ciudad Esportiva Joan Camper, Eugenio Salinas, Tele13.